Yo ahora me voy a buscar la cartita O sea, agarro la rutina y le escribo atrás lo que quiero Porque no voy a desaprovechar esta posibilidad No, no, está perfecto No, claro que no Esta tampoco, yo quiero que canten ¿Que canten? Pero primero charlamos con ellos, ¿le parece? Me parece muy bien Los pájaros que nos visitan ¿Cómo andan? Hola ¿Cómo les va? ¿Ustedes hicieron la cartita? Miren que es el momento, ¿eh? ¿Sabés que todavía no? Yo no hice todavía Perfecto Hemos hecho varias cartitas ¿Ya sí? ¿Una edad? Hicieron varias, ¿no? Yo la empecé, no la terminé O sea, necesito muchas cosas Hay para pedir bastante Sí, empecé hoy a la mañana Pero me faltan un par de hojas Bien, y de esas varias cartitas ¿Alguna fue canción? Alguna fue una carta canción, sí Con L Lo que nos está costando es conseguir buzón Para ponerlo Claro ¿Qué tema, no? Existen Existen Yo tengo el correo cerca de casa Si quieren se lo llevo Claro Le damos el favor y lo mando Una estampilla Hay que explicar que alguna vez existió el buzón Claro, es verdad Que alguna vez escribió a mano Es verdad Eso hay que explicar ¿Alguna vez escribió a mano? Con lapicera de pluma, con lápiz No, no, no es computadora No, no es computadora Yo sigo escribiendo las canciones a mano Yo también Yo también O sea, empiezo los borradores y todo eso a mano Sí, sí, porque no sé ¿Se da en la mayoría de los artistas eso o no? Ay, no lo sé Ni idea Debe haber igual un librito No, pero ¿sabés qué pasa? A veces, como estás en cualquier lado ¿Y dónde vas a escribir? Bueno, en el celu Claro, obvio Es más lindo Tener un cuadernito Es más lindo a mano Y tienen siempre un cuadernito a mano Es que el celu da más para audio Como para grabarte una idea así de audio Bueno, sí, sí, eso Las canciones salen aparte en cualquier O por lo menos en mi caso Y en nuestro caso en general Salen en cualquier lado, ¿viste? Entonces los teléfonos celulares Es clave Es clave, sí, sí, sí No sé, muchas veces me ha tocado Esta canción que compusimos, digamos Me tocó andando en bicicleta Y se me ocurrió una parte Y después nosotros la volcamos ahí a la mesa Frené ¡Qué bonito! ¿Qué es eso? Después hay que descifrar lo que uno hace Cuando viene de bicicleta Pero sirve mucho porque Las inspiraciones en ese momento A veces uno piensa que Che, voy a poner una Las velas a un merio No voy a sentar a escribir El mar, qué sé yo Y a veces te sale en medio del bondi ¿Viste? Y bueno, hay que darle bola ¿Y antes cómo hacían? Ah, ¿hace cuánto que componen? No, bueno Cuando eran pibes ¿Componían también? Sí, sí, pero Me parece que no En este rango ¿Empezó a componer ya con teléfono encima? Yo sí No, no Yo de hace años Sí Ahí Papel y lápiz Con papel y lápiz Te agarraba la bicicleta ¿Qué hacías ahí en ese momento? La cantabas un rato largo Para no olvidarte Claro Caminar cantándola O buscaba alguna referencia Con alguna idea Con alguna palabra Que me quede Para cuando tuviese la oportunidad Llegando a casa Y alguna vez le pasó Estar durmiendo Despertarse Con una frase o algo Y tener que anotarla rápido Totalmente Me fui a dormir Me desperté a las 3 de la mañana Con una melodía en la cabeza No había letra o nada Y tuve que grabarla ¿En serio? Y seguí durmiendo Y el otro día No me acordaba nada ¿Celular? ¿Te has de celular ahí? Sí, tengo el celulo al lado Y me desperté a la mañana Y no me acordaba nada Y crucé Y salió la melodía Dije, ah, mirá No Dice que ahí Richard hizo Como, no sé cuál Satisfaction No sé cuál es Que la hizo Dormía Despertó Y la grabó Y siguió durmiendo Y después como La escuchó Es que hay canciones Que van en partes Y hay canciones Que bajan como directo Letra, música Todo Es como Salió Salió y salió Y es ahí Y hay otras que Por ahí tenés una melodía Hace años Y la empalmás con una nueva O con ideas de otros Así como Y después hay algunas Que hacés que son de otros Sí, también Me ha pasado Sí Claro Y Qué buena melodía Claro Alguien te ha viva Cómo se parás Y a veces Yo pregunté De hecho hay una de las canciones O sea, qué se parece esto Hay una de las canciones Que tenemos Que la Con los pájaros funciona así Hacemos las canciones Todos Todos componemos las canciones Pero bueno Cada uno a veces Tiene como la idea Y viene y la tira Y ahí la desarrollamos Entre todos A veces No A veces cada uno Desarrolla una Y la terminamos Entre todos Pero me pasó con una Que era muy parecida A una de Blades Y cuando la se ve Y digo Che, qué buena Che, esta es de Blades Me parece A ver Uy Pero en algún momento En algún lugar Del disco rígido memorial Hay tantas canciones Claro El tema es que nadie te avive Y bueno Si nadie te aviva Y bueno Qué sé yo Mala suerte Yo no creo que ninguno Lo hace adrede No queremos copiar Más mínimo Pero bueno Tenemos tanta data Imagino que nadie Pero bueno Los queremos escuchar Claro ¿Esta con la que pediste vos O es a teléfono? No sé No sé Yo se las tiré No les quiero Sí Sí Claro Vamos Vamos todavía Tengo regalito Para el día Entonces amigos Escuchen esta hermosa banda Que yo lo descubrí hace poco Gaby te digo Y me encantó Bien Yo lo estoy descubriendo ahora Y ya quiero todo Exactamente Exactamente Lo que te va a pasar A vos también Del otro lado Así que subir El volumen de tu tele Salgamos Es el tema que se viene Tocan en vivo La pantalla de la televisión pública Los pájaros Tocan en vivo Tocan en vivo Tocan en vivo Tocan en vivo Escaparnos hacia algún lugar Me está asfixiando el pelaje Y sigo Solo lo que quieren escuchar Quiero volver a mi cuerpo Quiero sentir que volvemos a jugar Quiero abrazarte en silencio Quiero abrazarte en silencio Sin fantasmas Que me quieran atrapar Decime todo lo que vos querés Contame todo lo que vos deseas Salgamos juntos a pasear Es un día de sol De sol De sol De sol Te regalo un paisaje Cuando quieras lo podés habitar Descartemos equipajes Hay amores que no pueden esperar Ya me estoy demorando Ya me estoy demorando Hay sonidos que no quiero escuchar Encontrar la salida sin fantasmas Que me quieran atrapar Decime todo lo que vos querés Contame todo lo que vos deseas Salgamos juntos a pasear Es un día de sol De sol De sol De sol Decime todo lo que vos querés Contame todo lo que vos deseas Salgamos juntos a pasear Es un día de sol De sol De sol De sol U, 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 u